Y quiero recomendarles una serie que estoy viendo que está realmente interesante. Tiene un súper buen reparto, está Cuba Gooden Jr., está John Travolta y es la historia de O.J. Simpson. Y es increíble ver cómo el poder y el dinero logran contratar a los mejores abogados y diseñar una estrategia brillante para salvar a un hombre que estaba acusado por todos, todos los indicios de haber asesinado a su mujer y al amante de su mujer. ¿Se acuerdan de Nicole? Esta mujer tan linda que fue salvajemente asesinada.